Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Estamos hoy con latín número 39. Vamos a estar viendo palabras del latín, pero hoy también, incluso más que latín, vamos a ver un tema que va a ser el bordado del miedo, ¿verdad? Que vamos a estar hablando principalmente de dos versos bíblicos. Va a ser una enseñanza dentro de la enseñanza del latín, ¿verdad? Y en la enseñanza del latín vamos a ver unas palabras que hemos apuntado para esta semana. Y la primera palabra que tenemos es malignus, de donde viene maligno, que tiene sus significados, ¿no? Que ustedes ya lo sospecharán que es pérfido, malvado, maligno, malo, ¿verdad? Mala naturaleza. Pero también hay otro significado dentro de maligno, para que vean ustedes hasta qué punto es grave la envidia, porque maligno, uno de sus significados es envidioso. De por sí, la envidia se coloca al nivel de lo más malo, de lo más bajo y malo. Y vamos con más palabras en esta semana de latín. Otra palabra es mandatus, ¿verdad? Mandatus, de donde viene mandato, y sería en hebreo mitbot, ¿verdad? Los mandamientos, los mitbot. Bueno, pues mandatus en latín es comisión, recomendación, recado y encargo. Un mandatus, ni siquiera para el latín, un mandato no es un látigo, no es un flagelo, no es una imposición siquiera, sino que en su explicación, en su semántica, es comisión, una misión conjunta, comisión. Recomendación, recado, encargo. Estamos a recado y encargo de qué? Del planeta tierra. Eso es, eso es el mandato. Eso es el mandato a entender mitbot, a entender mandamientos de Elohim, ¿verdad? El todopoderoso. Sería solamente ponernos a recado y encargo del planeta tierra a mandarnos una comisión, una misión conjunta con él y recomendarnos. Ya, insisto, hoy en día el mandamiento, el mandato, se quiere expresar como un flagelo para la humanidad y no lo es. La palabra mando, la palabra mando en latín, pues cuando alguien necesita mando porque no obedece al mandato, que es un encargo, un recado, una recomendación, una comisión conjunta con Elohim. Cuando no atiendes al mandato, entonces te llevan a los mandatarios, te llevan al mando. ¿Y qué es mando? ¿Qué es mando? Es un bocado del freno que se le pone a los caballos. Por eso hay un verso bíblico que dice, no seáis como el caballo que tiene que ser sujetado con freno. Ahí lo ven, ¿eh? La riqueza de la palabra. Entonces vamos y seguimos avanzando en este latín 39 y nos encontramos con la palabra, con la palabra matematicus, de donde viene matemáticas. Bueno, pues un matemático que se le da tanto chance al día de hoy, se idolatra tanto la matemática, la cifra, la estadística, el gráfico, la resta, la suma, la multiplicación, la división, la... Bueno, hoy en día no se habla de división siquiera, ni para las matemáticas, porque está todo, ¿verdad? Parece amalgamado y compactado. Entonces es una raíz cuadrada, se puede decir, ¿verdad? Entonces, en fin, todo matemáticas, ¿no? Todos son cifras, somos números, números de la seguridad social, números de la identidad, de la tarjeta de identidad de cada ciudadano y un largo etcétera, ¿verdad? De claves para poner en los sites y todo eso, ¿verdad? Entonces, matematicus es astrólogo. Entonces me pregunto yo, ¿por qué incluso creyentes que los matemáticos le idolatran tanto a los matemáticos si los matemáticos son astrólogos? Hombre, no va a engañar a nadie que estudie Biblia, alguien que diga soy astrólogo y te voy a adivinar el futuro, porque esa astrología si nos la conocemos. Pero hay una astrología que también es astrología que son parte de las matemáticas, de gente que se pone a hablar de agujeros negros, de cálculos de años luz, con muchas fórmulas matemáticas, pero que es astrología. Y sin embargo, el pueblo de Elohim, los creyentes en la Biblia, eso no han sabido discernirlo y los han idolatrado a los grandes matemáticos de nuestro tiempo. Ahí es nada. La palabra medicamentum, otra que tal baila, porque medicamentum es, es, corresponde, tiene, tiene es bífido. El medicamento de por sí es bífido. ¿Por qué? Porque tiene las dos explicaciones, lo bueno y lo malo. Como la serpiente, ¿qué es? Porque dice que medicamentum es medicamento, remedio, remedio, medicina, ungüento, afeite, incluso cosmético, hasta ahí entramos, ¿de acuerdo? Pero luego es droga, veneno, tóxico. Tremendo, lo que es la medicina, el medicamento, ¿no? La propia palabra nos lo dice. Entonces vamos con la palabra membro, de donde viene miembro, y membro en el latín es formar sus miembros, formarse. Entonces por eso dice Shaul Pablo que somos miembros los unos de los otros, pero antes de entrar al cuerpo ya tienes que ser miembro, y para ser un miembro has tenido que estar previamente formado. Lo que quiere hacer el cuerpo místico de la prostituta es que quiere llegar al cuerpo, hacerse pasar por amada de Cristo o de o incluso del Mashiach, pero no formarse, no estar formada, no tener una coherencia en sus convicciones y en sus doctrinas, tenerlo todo manga por hombro, y aún así querer ser miembro. No puede ser miembro. Si los miembros que somos llamados de ser miembros unos de los otros es los que ya estamos formados, en proceso de formación, porque tenemos una instrucción, una Torah, pero no se puede entrar al cuerpo, no se puede ni siquiera llamar al cuerpo ni llamar miembro aquel que no deja formarse, el que no se da a la formación, entonces no puede ser cuerpo ni miembro. Y vamos con la penúltima palabra que es la palabra mendicus. La palabra mendicus, de donde viene mendigo, por cierto que en la Torah hay una preciosa Torah que nos dice que no habrá, para que no haya mendigo en nuestra tierra, ¿verdad? Se da una Torah. Otra cosa que no hayan querido escucharla ninguna nación, porque en todas las naciones tienen sus indigentes. Entonces dice mendicus de mendigo es indigente, pero también mendicus, mendigo, ¿por qué? Porque la gente mendiga, pero no solamente dinero ni bienes, sino que se hace mendigos de afectos, sobre todo en las familias. Un mendigo es indigente, mezquino, pobre. ¿Por qué ha llegado a ser mendigo? Sobre todo mendigo de afectos, porque es mezquino. Y vamos con la última palabra que es mentitus, ¿verdad? Mentitus, de donde viene mentira. Ahora, para comprender lo que es la mentira y discernirla, tenemos que ver que mentitus, mentira, es que imita, que imita. No es aquel que te engaña manifiestamente, sino aquel que imita. Imita ser, pero no lo es, ahí tienes un mentiroso. Y vamos ya con lo que les adelantaba del bordado del miedo. El bordado del miedo, que lo vamos a ver con dos historias bíblicas, que va a ser una. Vamos a enfrentar a cómo se vería la mujer del flujo de sangre, la famosa mujer del flujo de sangre hoy en día. Esto se encuentra en la buena nueva de Lucas 8, 43, y lo vamos a estar viendo. ¿Cómo sería vista esta mujer en tiempos de asepsia total? De miedo al microbio, al bicho, al... ¿Cómo se dice? Microbio, bicho, bacteria, ¿verdad? Virus, ¿verdad? Vamos a ver cómo se vería hoy. 8, 43 al 48, dice. Dice, dice, entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, del manto de Yashua, y al punto se le paró el flujo de sangre. Yashua dijo, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo que Fapedro, maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Yashua le dijo, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Entonces, se habla mucho en los cultos de poder de que déjalo que te toque, ¿verdad? Déjalo que te toque, déjalo que toque tu corazón, siente su presencia, pero esta mujer fue a tocarlo ella a él. Tenemos que ir elevar nuestra vida para tocar al Mashiach. Ese es el procedimiento en verdad, el proceder cierto. Entonces dice, dice, viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en shalom, en paz, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo verían a esta mujer al día de hoy? Pues sin duda la echarían de la presencia del Mashiach rápidamente? Es más, ni la dejarían acceder al lugar, porque primero el lugar estaría acordonado y segundo a esa mujer con flujo de sangre dirían, pero ¿qué se nos ha metido aquí? ¡Es el virus andante! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Y la pondrían, la sacarían al Guéjinón prácticamente, al estercolero del pueblo, ¿verdad? Y ahí la echarían como un pingajillo a la pobre mujer, ¿verdad? Necesitada. Entonces, al día de hoy, en esta sociedad hipócrita, pues se deseguro. Ni los predicadores más humanistas, ni nadie que se le, que parezca que tiene buenos sentimientos, que se exprese con una gran mansedumbre, todos echarían a la mujer del flujo de sangre al día de hoy, porque es que vaya a ser que contagiara, no ya a Yasuo HaMashiach, sino a todos los presentes allí en esas reuniones. Reuniones. Reuniones que, por otro lado, tendrían que ser clandestinas, porque ya no dejan reunirse. Entonces, esa mujer del flujo de sangre, que encuentra el alivio y la shalom, la paz, en haber tocado a Yasuo HaMashiach, al día de hoy no podría existir, no podría acceder, que es lo que están haciendo. No dejan que la mujer religiosa, dícese, la humanidad religiosa, se acerque a Yasuo HaMashiach. No la dejan. ¿Por qué? Porque la concepción del mundo ya es un mundo esterilizado en todos los sentidos, y ya es un mundo aséptico totalmente, que no deja lugar para el afecto, para el compartir un abrazo, un beso, ya todo eso cada vez más se va a ver más mal visto todavía. Por eso decimos, esa mujer sería al día de hoy, pues no podría ni existir, no la permitirían acceder. ¿Cómo? Volvemos a repetir, no dejan acceder al religioso porque le tienen atrapado en religiones, que no dejan, religiones supuestamente asépticas, que no dejan ir hacia el Mashiach. Y les predican, déjalo que te toque, déjalo que te toque, pero no predican que la gente vaya con sus pies, con sus piernas y haga el esfuerzo de entre todo el gentío tocar el manto de Yasuo HaMashiach. Porque eso sí, es arrancar virtud. El quedarte pasivo esperando un toque, no vas a arrancar virtud, nada más que de los que te van a saetear continuamente para que les llenes el bolsillo y la panza. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que harían, ¿verdad? En las congregaciones al día de hoy, al respecto de la mujer del flujo de sangre. Pero, oigan, sin embargo, luego esos poderosos, esos mandamases, esos líderes de las congregaciones, luego se unen a religiones menstruosas en contra de la Torah. Porque luego, primero, ellos piden el diezmo y ellos no le diezman a nadie. Y si le diezman a alguien es uniendose, diezmándole a religiones menstruosas que encima van en contra, siempre han estado en contra de la Torah. Religiones menstruosas, es así, son religiones menstruosas. ¿Por qué pierden sangre? Porque pierden vida, porque pierden vida dentro de las religiones. ¿Verdad? Y son religiones que pierden vida porque no se acercan a la Torah viviente, que es Yasu HaMashiach. Esperan un toque, esperan lo que no va a acontecer nunca y entonces se unen a religiones menstruosas, con lo cual, esos líderes se unen a menstruosa y quedan inmundos. Las religiones y ellos. Ahí está, proféticamente. Y ahora vamos a hablar de Jacob y la apropiación indebida dentro de lo que es hacer el bordado del miedo, es decir, bordarlo para tener miedo. ¿Verdad? Porque esos líderes de hoy se espantarían al ver llegar a la mujer del flujo de sangre, a la presencia de Yasu HaMashiach. Por lo tanto, la impedirían como están impidiéndola. Entonces, en Jeremías 46, 27, en el libro de Jeremías 46, 27, Jeremías 46, 27. Vamos a ver si encontramos a Isaías, Jeremías 46, 27, ¿verdad? 46, 27. Dice así la preciosa palabra de poder y ya con esto vamos a concluir. 46, 27, dice en el 46, 27 de el libro de Jeremías, Jeremías y Yahu, dice así, pero tú, tú, mujer, que sí quieres tocarme, dice Yasu HaMashiach, que no te has quedado pasiva esperando lo que no va a acontecer nunca porque te tienen secuestrada, haciéndote perder la vida, tu sangre. Pero tú no temas, siervo mío Jacob. ¿Verdad? Es otra manera de decir mujer. ¿Verdad? Todos somos mujeres delante del bendito sea porque él es el amado nuestro, ¿verdad? Entonces, dice tú no temas, pero tú no temas, siervo mío Jacob, no desmayes Yisrael, quien vence con Elohim, pues acudiré a salvarte desde lejos y voy a traer a tu linaje del país de su cautiverio. Es decir, donde nos tienen cautivos, nos tenían cautivos como mujeres o cautivas como mujeres menstruosas. Entonces, no podríamos, no podíamos ir, pero es que él en su gesed, en su misericordia, llega a nosotros a anunciarnos. Dice, y voy a traer a tu linaje, ¿verdad? Del país de su cautiverio, Jacob volverá, vivirá sosegado y tranquilo sin que nadie lo inquiete. ¿Verdad? Entonces, si creer a Elohim te va a hacer que seas Jacob o no seas Jacob, porque la profecía es. Dice, y más, si eres un sionista y crees que esto cumple de que regresaron a la tierra de Israel, bueno, examina lo que estás diciendo, porque dice, voy a traer a tu linaje del país de su cautiverio, Jacob volverá, pero vivirá sosegado y tranquilo sin que nadie le inquiete. ¿Verdad? ¿Vive el sionismo sosegado y tranquilo sin que nadie le inquiete? ¿O todo lo contrario? Son promesas de Elohim, esto no depende de quién haga la vida imposible o deje de hacerla. Estos son promesas de Elohim, que corresponden a aquel quien le crea de verdad y aquel que no tema, que se mueva en convicción, que se acerque a tocar su manto. Y la pregunta a hacerles a tantos temerosos, medrosos, pusilánimes, cobardes, ¿verdad? Que Bolsonaro diría al día de hoy, mariquitas. ¿Por qué se inquietan tanto? ¿Por qué no pueden estar sosegados y tranquilos y cualquier hoja que se mueve? Dícese, cualquier viento, ya lo ven como que tiene un virus mortal. ¿Por qué lloriquean tanto? Pusilánimes. ¿Por qué? Porque no les pertenece ninguna de estas promesas. Ellos no van nunca, porque no tienen convicción, no tienen emuná. Entonces, no van a vivir nunca sosegados y tranquilos sin que nadie los inquiete. Estos son promesas para la amada del Mashiach, para la que ha sabido creer y ejercer esa fe, esa emuná, en la Torah viviente. Nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. En su manto se alcanza la virtud principalmente de no temer, de estar sosegado, tranquilo y no temer a nada ni nadie. Todo lo demás es cobardía y un afeminamiento notable, ¿verdad? Y hasta aquí, ya sin añadir nada más, shalom a todos, buenos días, shalom, shalom. Y un apunte que se nos estaba pasando de decir, porque es profético, y como creo que es profético, así se los voy a explicar, y verán ustedes qué gozada, que cuando nos quedamos lejos y no avanzamos donde está Yahshua HaMashiach porque nos hacen desahuciar, porque nos tienen cautivos, ¿verdad? O cautivas, haciéndonos perder sangre, vitalidad, ¿verdad? Cuando nos quedamos lejos es porque no vencemos el miedo, porque feir, que es miedo, tiene la misma raíz que far, que es lejos. Entonces, si no quieres quedarte far, lejos de Yahshua HaMashiach, vence tu feir, tu miedo y avanza a tocar su manto. Ahora sí, shalom, shalom, besos y abrazos, shalom, shalom.